El presidente ha mostrado ser un inmoral, se ha convertido en un tirano y además en un traidor. Es un inmoral porque conociendo las reglas las ha violado, además siendo él el presidente, fijando las reglas para el resto de la sociedad y además incumplirlas, eso lo constituye en una degeneración en una de las figuras de la república, que es básicamente la del presidente, que trata de mapear con la del monarca y cuál es el riesgo, siempre es que se degenere y que se convierta en un tirano. Es lo que está sucediendo con el presidente y por otra parte me parece un traidor porque cuando le terminó echando la culpa a otro, muy propio de la casta política, sí, en realidad el problema radica, es que no sólo que le echó la culpa a otro, sino que ese otro era un pariente, un ser relacionado. Y su pareja. Exacto, bueno, entonces me parece todavía muchísimo más aberrante. Por todos estos elementos, más en el plano legal que ha señalado Santoro, te diría que para mí corresponde el juicio político y la destitución y además que tenga que enfrentar las causas penales. ¿Por qué fracasan las políticas liberales en este país? Yo no creo que fracasen las políticas liberales. La única vez que se aplicó liberalismo puro en Argentina fue a partir de 1860, digamos, si éramos un país de bárbaros y en 35 años Argentina se convirtió en el país más rico del mundo. O sea, y en realidad, digamos, Argentina a partir de la llegada del radicalismo al poder e ir aceptando y tomando mayores dosis de intervención del Estado, digamos, bueno, digamos, o sea, ahora tenemos una debacle. Por lo tanto, digamos, no es un problema, digamos, de las ideas de la libertad. O sea, yo no sé cuál es el problema, digamos, en aceptar, digamos, que los individuos sean libres. O sea, digamos, o sea, ¿por qué creen que, digamos, o sea, los individuos no pueden actuar libremente? ¿Por qué creen que alguien desde una poltrona puede dirigir, digamos, los destinos de los seres humanos mejor de lo que lo podrían hacer los propios seres humanos? Entonces, yo entiendo, digamos, hay cuestiones vinculadas y que esto probablemente sea un debate de los más importantes que debería dar la ciencia económica sobre qué, digamos, o sea, aparato metodológico, trabajan los economistas, pero en realidad aquellos países, de hecho, que son más libres, son ocho veces y media más ricas que los que son reprimidos. No solo eso, el decir más bajo de la distribución, no solo que está once veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además ese promedio del decir más bajo está mejor que el 80% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato externo. Bueno, digamos, extremo. A ver, ¿dónde está el problema con el modelo de la libertad? Que no le guste a los colectivistas, que no le guste, digamos, a los que quieren oprimir a los seres humanos. Bueno, está bien, digamos, entonces que se pongan de acuerdo y que digan, no, nosotros no queremos que los individuos sean libres, nosotros queremos guiarles la vida para arruinárselas y enriquecernos nosotros. ¿Eso estaría pasando ahora? Y obviamente, no, 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 esto, digamos, es una historia, digamos, que va siendo cada vez más creciente en la historia económica argentina, y por eso se explica la gran decadencia argentina. No sé, le dijo recién ella que quería saldar el tema de la deuda. Bueno, ahí el punto, digamos, es cierto, digamos, durante el gobierno de Macri se tomaron 73 mil millones de dólares de deuda. Es decir, el kirchnerismo había dejado cerca de 220 mil millones de dólares de deuda, digamos, o sea, el macrismo, digamos, agregó 73 mil millones de dólares más. Ahora, la realidad es, pero ¿por qué, digamos, el macrismo generó ese nivel de endeudamiento? Digo, porque, en el fondo, digamos, ¿cuál es la contracara? ¿Por qué hay deuda? Hay deuda porque hay déficit fiscal. O sea, hay una parte, digamos, los gobiernos lo financian subiendo impuestos, sí, que es en el fondo estar expropiando, digamos, a generaciones presentes y futuras, lo financia con deuda, que es estar cobrándoles impuestos a las generaciones futuras, es decir, una cosa verdaderamente aberrante e inmoral, donde se castiga, digamos, a generaciones que quizás ni siquiera nacieron, pero ya tienen que pagar un montón de impuestos. Sí, como si todo eso fuera poco, digamos, también, digamos, se financia con emisión monetaria, generando inflación, impuesto inflacionario, que golpean 30 veces más fuerte a los que menos tienen, distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, cada vez que la inflación supera el 20%, se pierde un punto 58% de crecimiento, es decir, un conjunto de aberraciones, digamos, que no se han privado ninguno de los gobiernos, digamos, de los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera, con algunas honrosas excepciones. ¿Y ley, qué haría usted con el Fondo Monetario? ¿Cerraría un acuerdo antes del fin de año? Mire, la verdad es que los números de Argentina, o sea, no están en condiciones de rechazar hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque, digo, el tamaño del estallido va a ser muchísimo más grande. El problema es que si usted, digamos, quiere hacer un ajuste, la clave para que el ajuste no sea recesivo, es decir, el ahorro que genera el ajuste, eso no sea recesivo, usted tiene que tener una contrapartida de inversión. Para que tenga una contrapartida de inversión tendría que, por lo menos las empresas, poder ganar plata, digamos, porque con esta presión impositiva es imposible, y tener una, digamos, una cuestión de seguridad jurídica de que no lo vengan a expropiar. Como esas dos cuestiones no se cumplen en Argentina, porque, por otra parte, además tampoco, digamos, se cree en esta lógica, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si ajustamos, como no va a ser creíble, volamos, y si no ajustamos, vamos a volar también. Entonces, digamos, habría que hacer el mal menor. Entonces, ¿sabes qué? Sí, habría que hacer el acuerdo, eso implica un ajuste, y como este gobierno ya carece de credibilidad, carece de reputación, va a ser contractivo. Ahora, si no lo hacemos, el tamaño de la crisis va a ser muchísimo peor. Bien. ¿Vallejos? Uy, Javier dejó tantos tópicos abiertos. Bueno, le digo la razón con la deuda, ¿no? Voy a necesitar el resto del programa. Con la deuda le dije la razón. En realidad lo que dije es que el gobierno macrista no hizo el ajuste que correspondía, y por eso acumuló deuda. No, a ver, habló de la libertad primero, ¿no? Que, bueno, es un tema recurrente en su posición. Yo quisiera hacer un comentario cortito porque, bueno, en principio creo que uno de los principales referentes ideológicos, no solamente de Javier, sino de las personas que abrevan en el espacio político-ideológico, ¿no?, estas nuevas derechas que se llaman libertarios, es Friedrich Hayek. Y, bueno, fue precisamente uno de los hombres que abiertamente en su momento apoyó la dictadura de Pinochet. Entonces, digo, hay allí una clara contradicción, ¿no?, por lo menos respecto de qué hablamos cuando hablamos de libertad. O qué libertad tenían los chilenos bajo la opresión y el terrorismo de la dictadura de Pinochet, ¿no?, habla de la opresión, de la presión tributaria, ¿no?, donde el Estado aparece siempre como oprimiendo y restringiendo las libertades individuales. La verdad es que el Estado es el instrumento que tienen las sociedades para organizar y regular la vida en comunidad, sino esto sería la ley de la selva. Yo creo que apuestan a un modelo de esas características, donde lo que se defiende no es la libertad, ¿no?, la libertad entendida como un derecho que nos iguala a todos, como lo entendían, de hecho, los liberales clásicos, como lo entendía, si se quiere, Adam Smith, considerado en la literatura económica el padre del liberalismo. Adam Smith era un defensor de la igualdad de oportunidades y se oponía, por ejemplo, a la herencia. Habría que preguntarle a Milley, a Macri, ¿no?, a los neoliberales en la actualidad, qué opinan sobre un impuesto a la herencia, por ejemplo, lo consideran, estoy segura, no hace falta preguntarlo. Ahora, ¿el modelo de ustedes puede hacer volar todo por los aires? Lo consideran poco menos que una herejía. La libertad que defienden es la libertad de no pagar impuestos. Bueno, el Estado no existe sin los impuestos, son condiciones que van de la mano. Los impuestos son los que sostienen la inversión social, la inversión en infraestructura, digo, la ruta que todos transitamos para llegar a este estudio, la infraestructura que aprovechan las empresas que invierten y que producen la formación en la escuela, en la universidad, que reciben los trabajadores y las trabajadoras que luego con su trabajo generan la riqueza junto con el capital que ponen los empresarios que invierten en la Argentina. Entonces, me parece que no se puede mezclar todo en una ensalada, ¿no? Porque, por ejemplo, esa libertad que se proclama no pagar impuestos, bueno, la verdad no es una libertad, es un libertinaje, es el libertinaje de los ricos de no cumplir sus compromisos con la comunidad, de esconder sus fortunas malavidas, por ejemplo, en guaridas fiscales, ¿no? El marco del desarrollo de las finanzas extraterritoriales que tanto tienen que ver con la debacle y la decadencia que viene sufriendo, no la Argentina, sino la humanidad desde la década del 70, por lo menos. Y todo esto está como mezclado en ese discurso que puede parecer muy efectivo en el marco del show mediático, pero la verdad es que cuando alguien no paga impuestos no está ejerciendo la libertad, le está robando al resto de los conciudadanos. ¿Por qué? Porque el trabajador cuando va a comprar el pan, la carne, la leche, paga el IVA, no puede acudir a estudios contables, financieros, jurídicos, internacionales, que lo ayudan a esconder junto con la banca internacional lo que no paga de impuestos, lo que va de lo que le roba al Estado y al resto de sus conciudadanos. Entonces yo creo que en todo caso debemos ir, por ejemplo, a un sistema tributario donde los trabajadores paguen menos y aquellos que hacen ejercicio de esa falsa libertad, que en realidad es el libertinaje de los ricos, paguen lo que tienen que pagar para que todos estemos muchísimo mejor. Porque, disculpenme, digo que en mi ley lo que dijo es que hay distintas alternativas que pueden hacer volar todo por los aires. Me dio la impresión que el proyecto económico del oficialismo encaja en lo que él dice, ¿no? Bueno, a ver, la Argentina ha, entre comillas, volado por los aires varias veces. Creo que una de las que recordamos con más fuerza a todos los argentinos y las argentinas fue el estallido del 2001. Creo que en esto no vamos a tener ninguna duda. No gobernábamos nosotros en aquel momento. Fue el segundo periodo neoliberal en la Argentina que ocupa la década que va de 1989 a 1999 y que termina con la eclosión justamente del 2001, ¿no? La continuidad de la alianza. Cada vez que la Argentina ha terminado en crisis terminales o cuasi terminales, cada vez que la Argentina ha terminado en default, por ejemplo, ha sido cuando ha gobernado el neoliberalismo. La realidad es que nosotros hemos sido siempre los bomberos que hemos llegado para apagar el incendio de las explosiones por los aires que promueve el neoliberalismo cuando le toca gobernar. Mi ley, bueno, la culpa de los liberales. A ver, vamos a ordenar un poco la terminología. Sí. El tema, digamos, el liberalismo viene de libertad. Primer punto. O sea, no hay nueva libertad o vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad. O sea, por lo tanto, el concepto neoliberal no tiene sentido. El concepto neoliberal fue inventado por una persona que se llamaba Alexander Roustov, que era un marxista. O sea, por lo tanto, digamos, o sea, claramente, digamos, no corresponde a alguien que claramente, si hubiera entendido economía, no hubiera dicho eso. Respecto al punto que señala Vallejo, respecto al punto de la libertad en Adam Smith, y habla de igualdad de oportunidades. No, lo que habla, digamos, Adam Smith como liberal y como gran logro del liberalismo es la igualdad ante la ley. Es decir, la igualdad de oportunidades, en realidad, lo que significa, y digamos el tema de la herencia también, significa expropiarle a una persona, es decir, robarle el fruto de su trabajo para dárselo a otra persona de manera discrecional, para generar esa supuesta igualdad de oportunidades, es decir, es una redistribución del ingreso y ese es un mecanismo, digamos, que se hace por la fuerza y se hace por, es un robo, ¿sí? Y o sea, y eso implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente, lo cual es una aberración. Después, el hecho de que el Estado, digamos, organice, mirá, la verdad que cuando el Estado te trata de, digamos, organizar tu vida, lo único que te va a hacer es destruírtela, porque nadie sabe mejor que vos lo que querés para tu vida que vos mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, cuanto más intervención del Estado tenés, más daño vas a causarle a la población. No solo eso, después está el tema también que mencionó, el de la inversión en infraestructura. Esa es otra gran farsa, digamos, que se levanta desde el keynesianismo basada en una falacia. ¿Por qué? Porque vos para invertir en lo que quiera que invierta el sector público, básicamente, para eso vos tenés que cobrar impuestos presentes, con lo cual castigás a las generaciones presentes y destruís, digamos, consumo, inversión en otra parte. O lo hacés, por ejemplo, de vuelta, con endeudamiento, o sea, castigando a las generaciones futuras. ¿Sí? O lo hacés con impuesto inflacionario, con un impuesto altamente regresivo. Por lo tanto, digamos, lo que hay que tener en cuenta, digo, que todo lo que gasta el Estado, ¿sí?, se lo tiene que sacar por la fuerza a otro individuo. Y eso es un acto violento. Y eso, digamos, o sea, genera malas asignaciones de recursos. Es decir, nunca va a funcionar mejor la economía con más Estado. O sea, ¿por qué? Porque rompe, además, la señal de precios. Porque, además, si el Estado fuera tan bueno, ¿sabés qué? Llévalo al 100%. Ya existió eso. Se llamó comunismo. Fue fuera caso en lo económico, lo social, en lo cultural. Y, además, ese sistema asesinó, mató a 150 millones de seres humanos. ¿Y qué haría usted con el gasto social, con los planes? Porque el gobierno ahora va a aumentar. Hoy lo aumentó. Le aumentó el presupuesto para planes sociales. Porque hay un bolsón de pobreza y de indigencia en la Argentina al que hay que ayudar. No, a ver, esto vale siempre la pena aclararlo. Desde mi punto de vista, los beneficiarios de los planes sociales, en realidad, son las víctimas de la casta política. Es decir, son las víctimas de la política asistencialista. Es víctima de las políticas que han destrozado el proceso de acumulación dentro de la economía y que nos ha empobrecido a todos. En ese contexto, digamos, quien tiene que pagar el ajuste no son ni los jubilados, no son los empleados públicos, no son los beneficiarios de los planes sociales. Tiene que pagarlo la casta política. Y eso es, hay que ir y recortar partidas donde, básicamente, la casta política roba. Es decir, el mejor ejemplo, digamos, uno podría eliminar la obra pública y pasar un sistema de iniciativa privada a la chilena, pero ¿sabés cuál es el problema con ese sistema? Que deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos, como decía el estimado Bastiat. Entonces, digamos, o sea, vos tenés que atacar... De hecho, digamos, el estudio del BID sobre ineficiencia técnica del gasto público muestra que la peor región del mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2% y de esos 7,2% 5 puntos son robo. O sea, lo llama filtraciones. Entonces, digamos, hay mucho para cortar. Lo que pasa es que la casta política, y cuanto más ladrón el político, se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo su privilegio de casta y seguir robando. Esa es la realidad. En realidad, lo que hay que hacer es ir contra los políticos ladrones que son los que nos están reventando este sueño de vivir mejor. ¿Fernanda? Sí. En fin, no, qué sé yo, no sé qué es esto de las castas, ¿no? Pero yo por lo menos, si hay una casta a la que pertenezco, es a la de los hombres y las mujeres que trabajan. Algunos nos dedicamos circunstancial o más permanentemente o menos a la política, como hay otros que se dedican a la política y provienen de otros lugares. Qué sé yo, esto de crear nuevas categorías sociales es como raro, ¿no? Por supuesto que, y los argentinos tenemos experiencia en situaciones donde ha habido corrupción en la política, de la misma manera que hay corrupción en el sector privado y entre la dirigencia empresarial. De hecho, la mayor parte de los casos de corrupción que se han conocido se conocen en la política, reconocen un corrompido en todo caso del escritorio y un corruptor del otro lado, ¿no? Los dos son partícipes del acto de corrupción, con lo cual en todo caso tenemos un problema de corrupción en la sociedad y por supuesto las dirigencias empresarias, políticas y de todo tipo son parte de la sociedad y es algo que deberemos abordar maduramente. Después ha habido situaciones donde tal vez no podemos hablar de corrupción, perdón, pero tendríamos que discutir la ética o la moralidad de determinadas políticas que son estructuralmente dañinas para la Argentina. Hoy la Argentina tiene, por ejemplo, unos alrededor de 500 mil millones de dólares de stock de activos externos fugados en el exterior que claramente sobran para pagar la totalidad de la deuda externa de nuestro país y para sacar de la pobreza al conjunto de los argentinos y las argentinas que lo padecen. Lo mismo ocurre a nivel de nuestra región y si querés a nivel del sur global. Parte de esos activos son parte de la corrupción, no de la corrupción de la política, de la corrupción de los privados que por ejemplo no pagan impuestos y mandan a esas guaridas fiscales ese dinero, esos recursos robados a los países, a los ciudadanos. Le quería preguntar algo que... Sí, pero por favor, quiero hacer un punto sobre la corrupción porque obviamente no estoy de acuerdo con Vallejos. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Es decir, un privado no puede comprar los favores que un político corrupto no tiene para vender. Y solamente esos favores pueden existir porque el Estado se financia con una fuente de ingresos coactivos llamado impuestos. ¿Por qué no es inherente al sector privado en la corrupción? Porque si yo tengo, suponete que tengo un comprador que es corrupto y compra mis insumos más caros de lo que corresponde porque se está llevando una cometa. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Va a poder aparecer otra empresa que puede vender mi mismo producto a un precio más bajo o al mismo precio de mejor calidad o digamos una combinación de eso y me manda a la quiebra. Por lo tanto, si un empresario tiene un problema de corrupción dentro de la empresa, el mercado lo va a hacer quebrar y está bien que sea así porque es un ineficiente. Ahora, la cosa es muy distinta en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, como independientemente haga las cosas bien o las haga mal, digamos, sigue cobrando y se financia con una fuente coactiva de ingresos. Porque de hecho es más, cuando hacen las cosas mal te pasan la factura, no es que se ajustan. Entonces, ¿cuál es el punto? Por lo tanto, la corrupción existe primero en el sector público básicamente porque no tiene este mecanismo que ellos van a la quiebra. La quiebra de última si no pagará la cuenta, digamos, el sector privado con más impuestos o con algún robo de algún tipo. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es el sector privado no puede comprar los favores que los políticos corruptos no tienen para vender. En el sector privado ese problema se resuelve vía mercado y el que tiene corrupción termina siendo ineficiente y quiebra, cosa que no pasa, digamos, en el sector público. Después la cuestión ética y moral de todo lo que tiene que ver con los activos externos, digamos, fugados. Lo primero que hay que entender es que en realidad existen los paraísos fiscales porque existen los infiernos tributarios y la realidad, digamos, que se den, digamos, estas situaciones de formación de activos externos, básicamente, ¿por qué? Porque, digamos, la gente trata de huir de esa basura repugnante que es la moneda que emite el político argentino y que es responsabilidad del Banco Central de la República Argentina. Entonces, por ejemplo, te lo explico, por ejemplo, con lo que es... ¿Qué es el CEPO? El CEPO es una medida absolutamente inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos te ganaste tu dinero, honestamente, vos lo podrías gastar en lo que se te haga la gana, ya sea bienes presentes o bienes futuros, que se llama también ahorro. ¿Qué es lo que estás diciendo? Como a lo largo de la historia, digamos, o sea, te destrozó el Banco Central, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos no es reserva de valor el peso, entonces tratás de reservar el valor en dólares. Entonces, ¿qué haces? Tratás de resguardarte en dólares. Para que no te permitan hacer eso y castigando tu consumo de futuro, entonces te ponen un CEPO para que vos no puedas comprar dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa manera te aumenta la base imponible, porque te obliga a demandar más pesos que los que vos querrías tener, y entonces, frente a una inflación más alta, te cobra más impuesto inflacionario, que además es un robo, ¿por qué? Porque es un impuesto no legislado. Por lo tanto, digamos, si existe formación de activos externos, son básicamente la consecuencia de tener políticos ladrones, una casta que destroza todo lo que anda a su... digamos, porque son de una voracidad tremenda, y que en realidad es la respuesta de alguien que no quiere ser expropiado. Es decir, o si vos supieras que, digamos, o sea, anda dando vuelta un ladrón, digamos, vas a dejar acá, digamos, un atallé lleno de dólares. No, lo vas a sacar porque te lo van a robar. O sea, que usted dice, a ver si entendí bien, para darle paso a Vallejos, que hay corrupción en el sector privado por culpa del Estado, y hay gente en el sector privado que saca plata del país a paraísos fiscales por culpa del Estado. Siempre el Estado es el problema. El Estado no es la solución, es el problema. Bien. Le digo una cosa a Millet, porque Millet, usted dijo que el comunismo fracasó, el marxismo fracasó, no sabe nada de economía, algo así. Hayek, de hecho, decía sabiamente que si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Y lo decía el propio Hayek, que antes de estudiar con Mises era socialista. Le digo porque está, Marcelo Ramal, que seguro le va a querer decir algo. Manuela Castineira, bien, vinieron todos hoy. Y está Celeste Fierro, después le vamos a decir. No sé si quiere responderle. No, a ver... Los paraísos fiscales son causa de la corrupción de los políticos. No, a ver... Y la corrupción de las empresas es culpa del Estado. Primero, esto de la gente huye... Hay paraísos fiscales. No son paraísos fiscales. Son guaridas fiscales. Sí, porque si fueran paraísos no necesitarían el secretismo, no necesitarían montar todas enormes estructuras jurídicas para ocultar quiénes son los verdaderos dueños de ese dinero que se esconde en esas guaridas, en esas cuevas de la corrupción internacional, en definitiva, donde está estudiado, lo ha estudiado desde la OCDE, hasta un sinfín de instituciones a nivel internacional. Y todos los estudios dan cuenta de que esos fondos que son sustraídos a los Estados, a las sociedades, en definitiva, porque el Estado es el representante legal de todos nosotros, los argentinos y las argentinas. No es, a ver, un ente que viene por allá y vino y decidió ordenar de tal o cual manera la sociedad. No, es un contrato social que los ciudadanos y las ciudadanas suscribimos para funcionar, porque si no, de nuevo, esto sería la ley de la selva, sería impracticable lo que se sostiene. Bueno, de todo eso que ha sido sustraído al Estado, es decir, que ha sido sustraído al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, no de la Argentina, esto ocurre en las economías desarrolladas, ocurre en todos los países. ¿Vos decís que las ideas de mi ley, esta del liberalismo, son impracticables en la práctica, en la realidad? ¿La inexistencia del Estado? Pero por supuesto, ¿vos conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin algún tipo de organización, donde cada uno es un átomo separado del resto y hace absolutamente lo que se le ocurre? Es eso usted ver. No puede funcionar ninguna sociedad de esa manera. Vamos por parte, porque es un eslogan, no es una cosa practicable. Pero déjame, porque habló un montón, déjame cerrar este concepto. Pero también hablá mucho, Fernanda. De todos esos recursos escondidos, ocultos, debajo de un sinfín de estructuras, un porcentaje muy pequeño corresponde a la corrupción política. El 90 o más del 90% corresponde a la corrupción privada que mi ley dice que no existe. Segundo punto, no es la gente que escapa de los supuestos infiernos tributarios. Es mentira. Vos, vos, ella, yo, cuando vamos a comprar, como cualquier laburante, pagamos el IVA, cuando percibimos nuestro salario, pagamos el impuesto a las ganancias, si cobramos más allá de un monto. No escapamos de ningún infierno. ¿Quiénes escapan de la supuesta asfixiante presión tributaria? Se escapan los privilegiados, los que tienen recursos para escaparse. No para escaparse, para robarnos a todos los demás que sí pagamos. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado, cuando se fugan 90 mil millones de dólares en cuatro años de un gobierno y resulta que tenés 42% de pobreza y además te dejaron una deuda insostenible, que triplicaron la deuda externa en relación con el PBI durante esos cuatro años. No sé cuál es la propuesta de mi ley. La nuestra es que ese 42% en el corto plazo lo tenés que asistir. Y en el mediano y largo plazo tenés que generar políticas para reincorporarlos a través del trabajo y la producción. Entonces, si no hay Estado y nadie paga impuestos, pareciera ser que la solución es que ese 42% de pobres se muera, mientras que ese 1%, 2%, 5% de privilegiados hacen uso de una supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que, por cierto, la pudieron construir en base también al esfuerzo de los 45 millones de argentinos o por lo menos de los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de su empresa y de todos los que pagamos impuestos para formar a los trabajadores a que vayan a generar valores en sus empresas. A ver, varias cosas. A ver, varias cosas. Mire que... Está dirigente de fuerza izquierda que viene a participar. Yo no hablé de quitarle la asistencia social a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y eso está amparado en la ética de la emergencia de Ayn Rand. Así que, digamos, eso es una falacia del espantapájaro para acusarnos de cosas que yo no dije y que aparte hace unos minutos dije que no era así. Ahora voy a empezar con las otras cuestiones. El tema de los paraísos fiscales. Bueno, el tema de los paraísos fiscales o guaridas fiscales, bueno, la realidad es que, vos fijate, que si no hubiera impuestos en el mundo sin impuestos, nadie podría estar acusando de paraíso fiscal a otro porque, digamos, nadie tendría impuestos. Y no es casualidad a quien menciona Vallejo respecto a quien hace estas denuncias. Justamente la OCDE. Justamente, ¿por qué? Porque como te mata impuestos, como se le están escapando, digamos, los pagadores de impuestos, los quiere ir a perseguir por otras partes del mundo. Después hay otra cosa que me resulta muy interesante porque a ella le molesta, porque en realidad, digamos, en los paraísos fiscales hay secreto. ¿Cuál es el problema? Digamos, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, la clave es, ¿por qué yo tengo que estar contándole a quién o cual cosa que tengo o que no tengo? Digo, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, o acaso, digamos, todos no tenemos algún que otro secreto, o por decirlo de alguna manera, digamos, bueno, digamos, o todos, digamos, tienen blanqueado la plata que tienen. Yo tengo todo, no tengo... Sí, no, bueno, pero los políticos no, porque no la pueden blanquear, porque no le mapean los ingresos con, digamos, lo que tendrían que declarar. Y además los políticos, digamos, o sea, la pueden guardar acá porque, digamos, ellos son jueces y partes. ¿Podemos hacer un poquito de diálogo? No, no, pero para, para, porque... No, 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 para, 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 porque, digo... Obvio, por diálogo. Estoy, digamos, todavía contestando. Por otra parte, digamos, otra cosa que hay que tener en cuenta es que nadie puede ser exitoso, ¿sí? No es que, digamos, no vos, porque sos exitoso, le de... No, a ver, solamente uno puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Si no haces eso, vas a la quiebra. Por lo tanto, digamos, o sea, es decir, en realidad, el tipo que fue exitoso hay que, digamos, festejarlo y llevarlo en andas. ¿Por qué? Porque es un benefactor social. Después, digo, está el tema de la fuga. Yo, digamos, o sea, yo lo que le recomendaría a Vallejos y a muchos economistas del kirchnerismo, digo, que separen bien el tema de la fuga y que estudien los libros de economía internacional monetaria porque cuando tengo tipo de cambio flexible, por definición, no hay fuga, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque todo se limpia en el mercado cambiario. O sea, ahora, si no le gusta la teoría económica y las definiciones contables, digo, bueno, es otro problema, ¿sí? Y después, a ver, esto de el Estado somos nosotros. No, no, el Estado no somos nosotros. Digo, esa mentira, digamos, yo no me la como. A ver, ¿por qué, digamos? A ver, ¿el Estado está para qué, supuestamente? Para proteger la propiedad. Básicamente podría ser ese, si ustedes quieren, en un Estado minarquista. Digamos, ¿qué es a lo que yo adhiero? O sea, yo, que filosóficamente sea anarcocapitalista no significa que la vida real, digamos, o sea, y en la cual debato y discuto tenga otra visión que es la de ser un minarquista. Entonces, en realidad, el Estado está para cuidar, ¿qué? Para preservar la propiedad. Ah, ok, ok, entonces preserva la propiedad. Y entonces, ¿a nosotros quién nos cuida el Estado? Digo, se supone, digo, que lo hace la Constitución y con el equilibrio de la República. Y la otra es contrato social. Digo, ¿alguien me lo trajo? Digo, yo no lo vi nunca, digamos, o sea, para firmarlo. ¿Dónde está? Digo, ¿quién lo firmó el contrato social? Digo, yo no lo sé. O sea, son figuras que el único motivo que tuvieron es crearlas para favorecer a la casta política, la que nos vive expropiando, la que nos arruina la vida, para que, digamos, las personas de bien, que nos rompemos el lomo laburando, y tratamos de progresar sirviendo al prójimo como conviene de mejor calidad o mejor precio, seamos castigados por un grupo de parásitos inútiles, envidiosos y resentidos que nos quieren arruinar la vida. Bueno, primero, la verdad, me preocupo, porque quiere ser diputado de la Nación y manifiesta un profundo desconocimiento de la filosofía, de la historia, no digo de la Argentina, de la humanidad, y además del sentido profundo de la Constitución y de las leyes que nos rigen como comunidad. Entonces, le sugeriría también, con mucho respeto, que vaya a estudiar un poco de historia y un poco de leyes, si es que accede a una banca. Con respecto a lo de la propiedad, le voy a leer una textual de Adam Smith, como decía antes, el padre del liberalismo. El poder disponer de las propiedades para siempre es manifiestamente absurdo. La tierra y todas las riquezas que hay sobre ella pertenecen a cada generación. Y la anterior no debe poseer el derecho a obstruirlas desde la posteridad. No hay ningún punto más difícil de explicar que el derecho que concebimos que tienen los hombres de disponer de sus bienes después de la muerte. Estas fueron las ideas que, por ejemplo, tomaron los revolucionarios norteamericanos durante su proceso independentista, Thomas Jefferson, por ejemplo, y fueron sobre las que se basaron para abolir determinados derechos hereditarios que regían en ese momento. A veces mucha gente se pregunta qué pasó que Estados Unidos avanzó y se constituyó como una potencia y la Argentina se quedó estancada. Bueno, a lo mejor hay que volver un poco sobre la historia para ver qué hizo cada uno y explicar a dónde están las causas. Fernanda, me disculpás un segundo. Hay otras posiciones. No, bueno, pero pará, pará, porque... A ver. No, 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 pero pará, pará. Porque para citar a Adam Smith, digamos, o sea, el conocimiento... Seamos breves. El conocimiento no terminó en Adam Smith. Ya es un montón. Sí, continuó. Me parece que me toca tomar la palabra. No solo que, digamos, el conocimiento continuó... Bueno, quedate tranquila, ya me voy, no te hagas problema. O sea... No, 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 me quedo tranquila. Entonces, a ver, Adam Smith, digamos, no terminó la economía de Adam Smith. Hubo más pensadores. Y no solo, digamos, que hubo más pensadores. El punto es, a ver, yo, digamos, si me gané mi dinero honestamente, yo puedo disponer de él como se me da la gana, ¿sí? Digamos, siempre que no esté afectando los derechos de otras personas. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Digamos, es regalárselo a mi hijo, ¿sí? En el fondo, digamos, uno podría pensar, digamos, la herencia como un regalo post-mortem, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿por qué no se lo puedo dejar a otra persona? Entonces, la verdad, digamos, y la verdad es que Adam Smith, de hecho, no es infalible, porque, de hecho, Adam Smith cometió errores. Uno de los errores más graves, ¿sí? Que cometió Adam Smith, ¿sí? Es haber abrazado la teoría del valor trabajo cuando, digamos, ya existían, digamos, indicios previos en la escuela de Salamanca para pensar en términos de teoría subjetiva del valor. Y eso, digamos, o sea, no es trivial, porque, digamos, toda esta gente, digamos, que está afuera y que ahora, digo, quiere que me vaya, y todo, y digo, les voy a dar el gusto. No, no, nadie quiere que me vaya. Lo que pasa es que ahí... No, no, bueno, pará, pará, pará. En ese contexto, pará, digo, yo traigo el problema de la teoría económica, Vallejos, o sea, y que, digamos, o sea, lo puedo defender solito. Claro, Javier, pero... Hay gente acá la hay que respetar y también... A ver, también es cierto que yo determiné unas determinadas condiciones para venir acá y no me las cumplieron. Así que, digamos, o sea, si no... A ver, entonces, si yo no, digamos, o sea, ahora te hablo... Acá pueden hablar todo y todas las opiniones. Termina, Javier. Entonces, y en ese contexto, digamos, Adam Smith, digamos, comete un error, digamos, termina abrazando la teoría del valor trabajo y casualmente, digamos, ese error derivó en esa monstruosidad llamada marxismo. Y por suerte, después de todas estas teorías llegó a la superación, que son las teorías marxistas que explicaron el origen del valor, como es la explotación del trabajo humano y de la naturaleza. Y lo que todas estas teorías, incluso todo un sector del contractualismo, después omitió, es que las construcciones de los Estados y de la sacrosanta propiedad privada se hicieron para esconder la explotación del hombre, la explotación del trabajo. Y ese es el problema central que veo hoy en día. Un Estado que está dominado por un sector, ojo, porque el Estado actual como está, no es la panacea para nada de la democracia de la humanidad. Es un Estado de dominación, hay un Estado que esconde relaciones de explotación y que cuida esa misma propiedad privada que mi ley defiende. A mí me horroriza una cosa, y que haya acuerdo entre estas dos posturas sobre el pago al Fondo Monetario Internacional y el ajuste en curso. Y quiero decir una cosa también que me preocupa mucho de las propuestas del estilo de Javier Milei, que dice de manera muy tranquila cosas muy terribles. Son propuestas de tipo fascista, porque acá en la Argentina esa propuesta económica solo se puede llevar adelante con una dictadura militar. En este país, ¿cómo van a ser para recortarle derechos a los trabajadores? El gobierno macrista se terminó prácticamente y casi sale eyectado cuando quiso tocar las jubilaciones. ¿Qué va a hacer con la legalización del aborto que están en contra? ¿Quiere ir para atrás? ¿Qué quiere hacer? Como las movilizaciones que hubo en Argentina, por ejemplo, por el 2x1, por los derechos humanos. ¿Tirar balazos a todo el mundo? Ese es el programa económico de mi ley. Y a ese tipo de programas económicos no se les puede contestar con tibieza. Es hora de hacer transformaciones radicales en la Argentina, es hora de discutir anticapitalismo, es hora de tocar los intereses económicos de los poderosos. Y yo humildemente también quiero, desde la izquierda, aportar al debate para girar la discusión hacia la izquierda, que es donde creo que tiene que ir en este momento. Y por eso colaboramos en instalar discusiones como el salario mínimo vital y móvil a 100.000 pesos, y me dicen de dónde tienen que salir los recursos del agro, que todos estos sectores defienden, y los grupos concentrados de la economía. Esas son las discusiones que me parece que hay que sumar. No sé si, digamos, obviamente que voy a contestar. Obviamente, como señalé antes, festejo a Hayek que dice si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. De hecho, la teoría de la explotación surge de Roth-Bertus. Al considerar que todo el valor que se genera es valor-trabajo, obviamente que cualquier cosa que está por fuera de eso, ¿sí? Para ellos es explotación. Bueno, hay que contarles que no funciona. Digamos, después vino un señor llamado Menger, Hevons y Balra que crearon la teoría subjetiva del valor y determinaron que lo que determina el valor son las preferencias y la escasez. Y por lo tanto, digamos, es más, mire qué ridículo que es el caso de la teoría del valor-trabajo porque si fuera cierto, digamos, que vos podés sumar costos para lograr determinar un precio, ¿sabés qué? No habría quiebras. Y sin embargo, es un mundo en el que hay quiebras. O, digamos, o sea, la tasa de igualación de ganancias no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque la dotación de capital-trabajo con la que trabajan las empresas son distintas. Es más, mirá a la ridiculez que se llega. Porque en realidad, si la explotación la genera el empresario, vos, fijate que el progreso tecnológico que como siempre ahorra trabajo, bueno, digamos, ¿qué es lo que va a generar? O sea, estarían yendo en contra de algo que los está beneficiando con la explotación. Por lo tanto, digamos, esto, digamos, fue destruido por von Babert, fue destruido por Ludwig von Mises, por Hayek y autores modernos como Hans-Germas Hoppe o Huerta de Soto, digamos, se hacen una panzada con estas cosas. Después, digamos, la verdad que esto de acusarme de fascista, digo, lo primero que habría que saber, digo, que hacer este tipo de acusaciones constituye un delito. Pero, digamos, o sea, viniendo de alguien que no sabe teoría económica, digamos, no me preocupa porque no tiene ni idea, digamos, del insulto que acaba de lanzar. Pero, a ver, ¿qué decía el señor Mussolini? Digo, que era un fascista, decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. O sea, eso sí tiene que ver, digamos, con esa visión mía que tengo del liberalismo. De hecho, digamos, o sea, yo te voy a pasar una definición del liberalismo para que así cuando, digamos, o sea, nos acusen, nos acusen por lo menos de cosas que tengan sentido, no cosas que no tienen. A ver, la definición del liberalismo que ha dado Alberto Venegas Lynch, que es el máximo exponente argentino de la historia, dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en el principio de no agresión, con lo cual, digamos, lo de Pinochet queda afuera, también, digamos, mencionado por la señora Vallejos, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, digamos, no mapea con esa definición, por ejemplo, de los fascistas. Que dicho sea de paso, digamos, el señor Mussolini estaba formado, digamos, en todas estas teorías, digamos, socialistas. Igual que el nacionalsocialismo, ¿sí? Que encabezó un asco de ser humano de origen austríaco. A ver, es una falacia. Entonces, digamos, los sectores del agro que se robaron toda la tierra y cuando están en 100.000 grupos económicos, 85 millones de hectáreas. Bueno, digamos, si me podría dejar terminar. La campaña de cierre y la básica. Ya sabemos que no sabes de economía. Un par de familias, se roban todo. No te das problema. Sí, sé de una economía que vos no tenés idea. ¿Sabes quién aplicó tu plan económico en la Argentina? Rafael Videla. Ese es tu plan económico. Ese es otra falacia. Ese es otra falacia. vuelve a cometer vuelve a cometer el mismo delito y acusarme. No, te querés te cometer detrás de eso, pero es así como puro. Por eso, me te deshacen. Vamos a hacer una pausa y terminamos. Hay que reorganizarlo. Pero por eso, digamos, acá el problema es el Estado que quiere, es el que genera este problema. Por lo tanto, digamos, y que después me sigan acusando con falacia, digamos, un gobierno totalitario no puede ser parte del liberalismo porque justamente no es... Totalitario lo que vos defendés, Miguel. Totalitario lo que vos defendés es que no haya derecho para nadie. Es más, la dictadura se caracterizó por contratar, tomar muchísima deuda, con lo cual, digamos, hizo fuerte déficit fiscal. Por el libre mercado que vos defendés. Y además, no solo es... Porque vos pensás que la economía es un plan abstracto de la unidad, la congresa, el despido, el desempleo. No hay nada. No hay amplio. No hay sociedad. La economía no tiene sociedad. Son todas fallas, digamos, de no comprender ni siquiera cómo funciona, digamos, la economía. Lo lamento. Sí, sociedad. Gracias. Hacemos una pausa. Está hecho para una sociedad. ¿Para qué sociedad? Para el hambre, para la miseria. Porque en la selva no hay liberalismo. No hay derechos sociales. Hay liberalismo en las sociedades más elevadas, donde básicamente se respeta el derecho a los demás y además es exitoso sirviendo al prójimo con bien en mejor calidad o mejor precio. A tu amigo empresario que la fuga. Si hay amigos que ganan plata es básicamente... porque hay el Estado distorsionando la... Vamos a ir a la pausa. 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 ¡Suscríbete al canal!